porque tenemos un concurso señor Zumbio el reto paisanos ustedes van a opinar quién gana en este corrido rápidamente pueden votar en el show de pelín punto neta ahí están las redes sociales y ustedes pueden decir ok con Villa 5 quién entra primero mi amor porque va a ser el show de pelín contra ustedes nosotros el corrido es de Donald Trump de lo que está pasando como está atacándonos a nosotros muchas gracias por invitarnos a conocer al señor Jorge Ramos también muchas gracias aquí está Jorge Ramos con nosotros señores Jorge Ramos está lo pueden ver vamos con su corrido primero ustedes luego yo voy con mi corrido a ver quién gana nosotros vamos primero ok dale vamos de qué se trata el corrido mi amor de qué se trata el corrido de qué se trata se trata de Donald Trump dale vale Donald Trump somos mexicanos aunque no le guste dinero generamos somos unidos los mexicanos y aunque no le guste aquí nos quedamos usted nos dice que somos flojos que criminales crecimos todos está usted loco cuero oxigenado váyase usted para el otro lado a ver cómo le va quién ganó quién ganó quién ganó qué es lo que dicen los de Periscope 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 dice que ganó el show de Pelín Señor lo estoy mirando desde aquí querido Jorge Ramos Jorge Ramos qué dice la gente Jorge Ramos quién ganó Jorge Ramos un democrático empate un democrático afuera 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 ya ves por eso te saca Donald Trump afuera afuera